Pa' qué seguir disimulando, si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando, tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete, convirtamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación, ¿qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí, esta noche solo tú ya la sacas pa' ti Baby yo quiero besarte todo, baby yo quiero comerte todo En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, hacemos lo que quieras En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea Y parece más fugitivo en la habitación, cuando se desnuda caigo en la tentación Es pura perversión, la chori, su pura es adictivo como Molly Y es que tú eres mi J-Lo, mi paloma, tienes 20 pero chinga como cuarentona No soy tu dueño pero soy el que te doma, y si tú eres la portería yo soy Maradona Y es que como tú, tú nunca pasas de moda No sigamos disimulando, que tu cuerpo me está llamando En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, hacemos lo que quieras Voy a hacer una cosita en tu mente, porque pa' allí me voy a mudar De lo que te hice te va a acordar, y me vas a llamar porque las ganas te trajo Con tu ex se se guayaron, cuando voy pa' allá abajo, olvida todo su pasado Mami yo llegué pa' quedarme, te voy a darte la tía del mar Eres mi diosa, voy a adorarte, soñadito pa' desnudarte Este deseo cada día va creciendo, verte la cara amaneciendo Dos locos en la cama y tú pidiendo, que te bese, que estás ardiendo Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo Después de un vino, te gusta lo clandestino Que tú quieres calor, por tu cara lo adivino Ella lo empieza, yo lo termino Habla claro princesa, conmigo la pasas divino ¿Para qué seguir disimulando? Si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Nos gritamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me volví Esta noche solo tú ya la saco pa' ti Baby yo quiero besarte todo Baby yo quiero comerte todo En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Raúl Alejandro Lunay W Hayer Químico Dime Julián Los Legendarios Dime Julián ¿Qué van invece? Hun Dime Julián Vamos a tomar